Tú puedes ser el próximo millonario. El acumulado de chance millonario superó los 3.000 millones. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y Surrey. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gané tempranito, cobre rapidito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Dos. Segunda balota es la número... Dos. Tercera balota corresponde al número... Cinco. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy... Es la número ocho. 22-58 es el número ganador para la tarde de hoy. Viernes 10 de marzo del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el... ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!